Mis amigos de los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y todas las islas del Caribe, aquí estamos, así somos y así seguimos. Miren con quién estamos, con el capitán. Aquí está Cris Adames. Bienvenido para nuestra transmisión, Cris. Gracias por la oportunidad, contento. Digo el capitán, porque es el capitán de los toros y está aquí como refuerzo ayudando a este equipo de los tígeres azules del ICI a mantenerse y clasificar en lo que es este round robin para la gran final. He visto tu trabajo, te estuve narrando, te decía el partido donde diste ese conrón de pierna, no recuerdo ninguno que se haya dado hasta ahora, pero lo tuyo fue enorme. Digo, bueno, pero los pistones están buenos. No, están buenos, están buenos todavía, pero gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí de poder ayudar al equipo y aportar lo más que pueda al campeonato. Cuéntame, después, cuando viste, cuando tú pasaste por segunda, que se le va la pelota, vuela completo el dinero derecho, yo digo, acelera Cris, acelera, acelera y pon la tercera. Ya yo quería que me pararan ahí, ya no quería seguir, pero salió todo bien, gracias a Dios. Yo cuando vi que te tiraste, digo, repitieron, le decía al compañero mío que era Pablo Luis, digo, no, 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 es que llegó bien, el muchacho tiene los pistones buenos. Un momento grande de este equipo que sabe crecerse, Cris. No, sí, tú sabes, la armonía que hay y muchos muchachos que ya estuvieron el año pasado en este mismo escenario de round robin y finales, tú sabes, adaptándome aquí al equipo. Sí, yo cuando conversaba contigo en Los Toros, en la temporada regular, yo te decía, bueno, el jugar y convertirte en un jugador en multiposición, no solamente en la posición 6, sino en el 4, en la antesala, está convenido porque tiene trabajo siempre. No, sí, gracias a Dios, como la juego toda la del infil, primera, segunda, ha sido la tercera, y la juego como que si fuera mi principal, gracias a Dios, entonces, eso me ha ayudado bastante, de verdad. ¿Qué puede pasar, Doron Olante, con este equipo ya en la cima, empatado con los orientales? No, seguí dando al 100%, día a día, ya hoy un juego nuevo y seguí batallando, llevando al 100% en el terreno y que sea la voluntad de Dios. ¿Te sientes bien ahí en El Camerino, junto a Jonathan Aro y a Guamán, Jorge Alfaro? No, sí, sí, nítido, 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 son de lo bueno los muchachos. Hay buena compenestración, buena confraternidad, ¿verdad? Sí, 100%, se siente muy bien. ¿Más que Los Toros? Igual, porque allá tenemos muchos muchachos veteranos y jóvenes, y que son muy respetuosos y nos llevamos todos muy bien. Vámonos, cuando termine el torneo, aunque todavía falta la final, espero que, muchos me dicen, Johnny, pues, cuidado con lo que tú vas a hablar, con los orientales, espero que ustedes también puedan pasar a la gran final. Con el favor de Dios. Y de ahí en adelante va Dios que reparta suerte. Amén, así es. ¿Te gustaría ir a Miami a la Serie Caribe? Sí, nunca he estado en la Serie Caribe. Estoy loco por asistir a la Serie Caribe. Mira, yo no sabía. Ya cuando... Mira, aquí está Mohamed, que es el preparador físico. ¿Se ve bien Mohamed ahí? Un poquitico adentro, Mohamed. ¿Cómo estamos? Bendiciones. ¿Todo está bien con los muchachos físicamente? Estamos saliendo de una situación de gripe y cosas de salud, pero ya para finales vamos a estar bien todo, gracias a Dios. O sea, es virus, no es físico. No, es viral, viral. Viral, un virus gripal, pero ya todo el mundo está bien, gracias a Dios. Estamos en el camino. Dime algo de Tato, que aunque no estés en este equipo, pero Tato es tu amigo, tu hermano. Tato es mi hermano, Tato está bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Cómo no, gracias Mohamed. Un abrazo. Perdón, le siento, pero ese también es tu preparador, ¿verdad? Bueno, sí. Bueno, pues, nada, entonces, hablarte de que ya para el próximo año, me imagino que este equipo, me refiero a los toros, aunque estamos aquí ahora, vendrán también más fortalecidos, y tú con esa mentalidad de seguir aquí. Sí, con el favor de Dios, sí. Tenemos muchos muchachos buenos. Seguí ya esto que pasó esta temporada, ya tú sabes, el año que viene, Dios me diante, venís más fuerte. Cómo no, mira, por aquí está también, hablando nosotros ahorita de... El grandote. ¿El de Ramón? Ramón. Ramón es de los buenos. Ramón es de los buenos, ¿verdad? Sí. Yo le digo cuando estaba batiendo, Ramoncito Hernández. Y la gente me mira así, ¿será Ramonzón? Ramonzón, grandote. Bueno, crey, pues, para que te despida tus seguidores también en los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y las Islas. No, bendiciones a todos que sigan apoyando a la pelota dominicana. Dime algo de Mamón. Está bien, gracias a Dios. ¡Está bien, ya! No, vamos a ir.